Sí, parecía que iba a ser dos semanas y al final tres meses van ya. Yo bien, entrenando con el grupo, poco a poco cogiendo forma, algo de molestia todavía queda, pero bueno, ya es un dolor residual que hay que convivir con ello y no hay problema ni para entrenar ni para competir. Cuesta un poco porque fue mucho tiempo, pero bueno, yo tengo la suerte de que lo suelo coger rápido lo que pierdo, entonces en ese sentido no creo que tenga problema. Sí, yo me encuentro bien, si el míster considera que puedo entrar en la convocatoria perfecto y si no, seguir trabajando para intentarlo la semana que viene. Sí, ya la semana pasada no mirábamos la clasificación, sabíamos que iban abajo, pero que en esta categoría la igualdad es máxima y no importa el puesto en el que te encuentras y esta semana más de lo mismo. Seguimos sin mirar la clasificación, saber lo que tenemos que hacer y que tenemos que dar el máximo para poder sacar un buen resultado y es lo único en lo que estamos centrados. Un partido, como te digo, de la categoría, muy complicado, tienen muy buenos jugadores, vienen de la semana pasada, de un empate ahí a última hora, que les metieron a última hora y consiguieron empatar. Ya en el partido de ida nos costó mucho, sobre todo por el campo, yo creo, y no entramos bien en el partido y sabemos que va a costar mucho, que va a ser un partido muy complicado y que tenemos que dar el máximo y estar al mejor nivel para poder sacar un buen resultado. Sí, pero bueno, es lo que decía el míster hace unas semanas cuando perdimos aquí con el Aviles, que cualquiera afirmaría llegar al 11 de febrero, me parece que era, sin haber perdido en casa y bueno, un partido perdido en casa y lo demás son buenos resultados y queremos seguir en la dinámica que estábamos antes. Por ahora no se mira, al final el objetivo del club es la permanencia, es en lo que trabajamos cada semana y cada fin de semana, lograr la permanencia y luego ya se verá si la conseguimos, si no, si la conseguimos y podemos mirar más arriba, pero ahora mismo el equipo está centrado en lograr la permanencia, que es el objetivo del club.